Música Siendo exactamente a las 6 de la tarde Llegamos a Guaitía, nos dirigimos hacia Tingo María, la ruta de los Tulumayos Música Y llegamos a Tingo Música Bueno, ¿qué tal? Buenos días, nos encontramos el día de hoy aquí en la ciudad de Tingo María Venimos a registrar la conferencia de ciclismo, la ruta de los Tulumayos El club de Ucayali y el TCU vino a representar pues Apocalpa Y acá con varios, varios grupos, team de todo el Perú Que se reunieron en el punto de encuentro el día de hoy aquí en Tingo María Punto de partida desde acá, la bienvenida a Tingo María Hasta Ucayali y ahí volvemos hasta la Laguna de los Milagros Donde será la premiación Así que estaremos registrando parte del recorrido, un par de fotos Con el gran Robin, gracias por la invitación Y bueno, pues apoyar al club, al TCU Música 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 Por favor, los Masters, las Dames, metanse adentro Porque de acá va a ser la partida simbólica A tres kilómetros más adelante va a ser lanzada Música 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 Música